La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que, luego de la brillante exposición del señor ministro de Economía, poco sería lo que tendría que decir esta presidenta. Ha sido fruto de un trabajo de equipo, Ministerio de Economía, los representantes del Estado en papel prensa, la Comisión Nacional de Valores y absolutamente todas las organizaciones empresariales del interior, diarios cooperativos, periodistas, empresarios, que queremos realmente una Argentina diferente. Yo creo que es posible una Argentina diferente. Estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos hace poco más de un mes, cuando nos juntamos a comer un mediodía en Olivos, medios gráficos, inclusive había también televisivos y orales. Y en realidad el compromiso también es de antes, porque cuando hablamos de estas cosas estamos hablando de profundizar la democracia en nuestro país, de más y mejor democracia, que me parece que este es el eje central. Yo también debo decir que me acaba de informar el señor presidente del bloque de diputados de nuestra bancada, que en la Cámara de Diputados se acaba de emitir dictamen mayoritario favorable en base a otros proyectos. No es un proyecto del oficialismo, es un proyecto transversal, es un proyecto también que han presentado diputados y participado y aprobado diputados de otra bancada, con lo cual me hace más feliz todavía, porque es más legitimante, porque dan ganas de seguir luchando por una Argentina mejor. Nosotros estamos enviando igualmente este proyecto de marco regulatorio por una razón muy sencilla. No queremos faltar el respeto ni tirar a la basura lo que ha sido una construcción colectiva. A nosotros no nos interesan los derechos de autor. Vieron que en la Argentina siempre están todos peleando a ver quién se le ocurrió la idea. A mí lo que me interesa es que las ideas se lleven adelante. Y esto me parece que es lo importante. Lo importante no es quien agarre el palo de la bandera, sino que la bandera flamee en alto y siga adelante. Por eso no vamos a discutir derechos de autor, al contrario. Creemos profundamente y estoy convencida que solo las construcciones colectivas son las que realmente perduran en el tiempo y dan sus frutos. Por eso espero que este aporte que estamos enviando de marco regulatorio a la Cámara de Diputados sea debatido, sea participado, sea mejorado. Y si alguien tiene ideas mejores y proyectos mejores, allí iremos nosotros a apoyar con nuestro voto y con todos los instrumentos que el Estado a través del Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo tenga para llevarlo adelante. Porque lo que queremos es que esos testimonios de los que daba cuenta el señor Ministro de Economía que aparecían en los foros, mientras los dos socios mayoritarios cuentan con stock suficiente, con lo que esto también significa en términos de dinero, porque yo debo decir, amado, que sí, es cuestión de dinero también. Porque uno puede tener la mayor vocación del mundo como periodista. Uno puede tener las mayores ganas de comunicar ideas, de comunicar la realidad de su provincia, pero si no tiene el papel y por allí adquirirlo le cuesta mucho más caro que a los demás o no tiene el stock necesario, con lo que esto significa también, porque para estoquear hay que tener espalda financiera, si no, no se puede estoquear. Y los que estoquean lo hacen, obviamente, los dos socios mayoritarios, teniendo en cuenta esa posición dominante, lo que en las sociedades democráticas, transparentes, de seguridad jurídica y de libertades, se llama posición monopólica. Y nosotros realmente lo que queremos que se termine es esto, los monopolios en la República Argentina que tanto daño hacen y que tan poca transparencia y certezas le dan al mercado y, por supuesto, a los usuarios y consumidores. Hoy es un día importante, queremos garantizar las fuentes de trabajo, queremos garantizar que no pase como yo estaba recién viendo allí al director del Independiente, al señor Delgado, que es el director del Independiente, como ustedes saben, es de La Rioja, y que por tener una opinión favorable a este marco regulatorio, sufrió durante días, semanas, que no le enviaran el papel, aún cuando había pagado por adelantado y en efectivo a papel prensa. Bueno, finalmente, luego de todo esto tomó estado público, obviamente la presión de la opinión pública los obligó, pero esto no puede seguir de esta manera. Creo que nos merecemos los argentinos otro tipo de organización y que la democracia llegue realmente a todos los sectores. Por eso quiero felicitar, así como por allí no felicito cuando creo que las medidas que se toman o las políticas o los proyectos que se aprueban son contrarios a ese proceso de democratización, quiero también en este caso felicitar a los ciento y pico de diputados, los ciento cincuenta y ocho, creo que me dijo Agustín, ciento setenta y ocho, que constituyeron en el plenario de más de cinco comisiones que participaron, permitiendo que haya un dictamen y que pueda discutirse y debatirse, porque esa es la otra cuestión, ¿no?, poder permitir la discusión y el debate de algo que es tan sencillo y tan simple como dijo uno de los señores que estaban en el corto. Hay que explicar que no es posible que la única fábrica de papel de diario sea manejada solamente por los dos diarios que en la capital tienen mayor tirada en todo el país. Hace falta saber de economía, hace falta hablar de la libertad de expresión, hace falta hablar de libertad de prensa. Es algo que cuando uno lo cuenta y lo relata en otras partes, la gente no cree que puedan subsistir en el siglo XXI y en sociedades que creemos que somos desarrolladas, este tipo de cosas donde un insumo básico, como es el papel de diario, esté manejado por dos diarios únicamente, que son los que controlan precio, condiciones, etc., y por lo tanto tienen de rehenes, no solamente al resto de las empresas periodísticas, sino también, en definitiva, a todos los argentinos que tenemos derecho a leer el diario que más se nos dé la gana. Y si no queremos leer ninguno, también no leer ninguno. La verdad, la verdad, que deben ser cosas y sentimientos que me vienen cuando era muy joven, donde solamente uno podía leer lo que querían las dictaduras de turno, o escuchar lo que querían las dictaduras de turno, que me revelo tanto ante estas formas absolutamente dictatoriales para manejar la información pública y el acceso a la información, que es un derecho en serio de todos los argentinos. Y cuando luego leo algunos editoriales acerca de la libertad de prensa, ahí ya se me termina de revolver las tripas como el resto de muchísimos argentinos, porque realmente parece que nos tomaran el pelo. Por momentos, uno se siente un estúpido y también creo que subestiman hasta sus propios lectores, más allá de que algunos crean a pies juntillas lo que leen, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene también derecho a creer lo que mejor le parece, que esto es lo que reivindico, que nos permitan pensar lo que queremos, pero para eso también tenemos que poder leer y escuchar a todos, si no es mentira. Que tengamos pensamiento propio. Así que, en esta humilde contribución que hacemos desde el Poder Ejecutivo, con la organización de estos foros participativos, tal cual lo hicimos con la Ley de Medios. Yo no recuerdo sinceramente en la República Argentina, en todos estos años de democracia, ni en los tres que tuvimos entre el 73 y el 76, que hubiera leyes que tuvieran este grado de elaboración y de verdadera participación, donde se manda un anteproyecto, se va a foros, se discute, se incorpora, y luego recién se manda a la Cámara de Diputados o al Parlamento Argentino para que pueda ser discutido. Y, ¿saben qué? Me encanta que los dos ejemplos hayan sido precisamente los que tienen que ver con la libertad de expresión, digo para la coherencia, que de vez en cuando siempre es bueno ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Por eso, luego de esta discusión de más de un mes, enviamos este marco regulatorio como un aporte y, bueno, vamos a discutir en el Parlamento Argentino la declaración de interés público de este insumo básico para el ejercicio del acceso a la información de la libertad de prensa y, fundamentalmente, de la libertad de expresión. Porque también quiero finalizar diciendo que la libertad de prensa no es un derecho que esté en cabeza de los dueños de los medios, no es ni siquiera un derecho que esté en cabeza de los periodistas. La libertad de prensa es para la sociedad. La libertad de prensa fue creada para que toda la sociedad pueda acceder a toda la información. Algunos creen que es una propiedad de empresas o de profesiones. Y no. Eso sería, por un lado, muy economicista y, por otro lado, sería muy corporativo que la palabra perteneciera solamente a una corporación. Por más importante y respetable que sea la corporación. Con todo el respeto a los que están al fondo. Así que, esto es para que nadie se sienta. Somos todos, en definitiva, cuando uno es abogado, pertenece a la corporación de los abogados, cuando uno es periodista es la de los periodistas, quiero médico, médico. Lo importante es que cuando estén en juego los derechos de la sociedad podamos sustraernos a esa pertenencia corporativa y pensar en todos. Yo sé que esto es difícil cuando uno está representando a un sector. Pero cuando, como en mi caso, tengo que representar los intereses de 40 millones de argentinos, tengo que olvidarme hasta del partido al cual pertenezco. No de las ideas que tengo. No de las ideas que tengo. Porque ya, tal cual lo dije, en Frankfurt, para neutralidad están los suizos. Yo nunca fui neutral. Gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Con las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández Kirchner. Vamos por concluido el presente acto. A todos, muchas gracias. 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 Gracias.